Gato gordo, ahora versus este Cadillac, que si no mal recuerdo es súper cargado el Cadillac. Aquí tenemos un 6.2, también súper cargado. Si trae la llave roja, trae con 700 cuacos. Un Cadillac con el número 301 en el lado izquierdo. ¿La cagas, babo? ¿Por qué? ¿Por qué la cago? ¡Parchezote! ¡Parchezote! ¿Qué se lleva? Se lleva el Cadillac. Y eso que tuvo mal tiempo. Ah, no, no, miento. Súper tiempo. Súper tiempo.